¡Gracias! 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 ¡Gracias… ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Yo soy la alegría de mi corazón. ¿Sabes cómo yo te quiero? Te llevo acá dentro de mi corazón. Yo soy la alegría de mi corazón. ¿Sabes cómo yo te quiero? Te llevo acá dentro de mi corazón. ¡Bienvenido! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Con toda la alegría de mi corazón, sabes como yo te quiero, me llevo acá dentro de mi corazón. Con toda la alegría de mi corazón, sabes como yo te quiero, me llevo acá dentro de mi corazón. Con toda la alegría de mi corazón, sabes como yo te quiero, me llevo acá dentro de mi corazón. Con toda la alegría de mi corazón, sabes como yo te quiero, me llevo acá dentro de mi corazón. Con toda la alegría de mi corazón, sabes como yo te quiero, me llevo acá dentro de mi corazón. Con toda la gente que lleva, nos quedamos chicas a la vez, esta es la banda más buena. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias,omellan! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!